Soy Mariano Bustamante Saavedra, tengo cinco hijos y de ellos se dedican tres a la agricultura como yo. Cuando yo llegué acá del departamento de Cajamarca, empezamos con un café y dejé de cultivar el café cuando vino la enfermedad de la arroya. Que fue abajo de todas las hectáreas de las fincas de café. Para seguir adelante me puse con mis hijos a trabajar, a hacer chacra y sembrar toda calidad de planta. Nos dijo siempre más árboles porque eso nos va a servir para la naturaleza. Eso me inspiró a sembrar árboles en mi parcela. Me dijo que si el cacao se termina la cosecha, no hay más ingresos, pero si tú tienes otra plantación, llevas a vender y sí es bueno. Aparte del cacao, ahí tengo plátanos, tengo los yucas, también mis ají, frijol, maíz. Me siento emocionado. Mi papá nos enseñó desde chiquitos a empezar en la agricultura. Siempre él nos llevaba a la chacra. Eso es lo que nos lleva a nosotros a ser agricultores. Trabajar en familias, estar organizados. Hay amistad, nos da aliento para trabajar. Para mí la familia es unión. Trabajar en familias, estar organizados.